En plena calle se llevó a cabo la sesión pública de la Asamblea Nacional liderada por el opositor Juan Guaidó, quien este martes cumple seis meses desde que se proclamó como presidente del país petrolero. Durante el discurso, el Parlamento de mayoría opositora aprobó la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, conocido como el Tratado de Río. El tratado, firmado en 1947, es un pacto de defensa mutua entre 17 países americanos miembros. Establece que un ataque armado por cualquier estado contra una de las naciones es considerado como un ataque contra todos, por lo que abre la puerta a la cooperación militar extranjera. Entre los aplausos de los simpatizantes, el líder opositor dijo que la ley ya había sido discutida el mes pasado y reiteró que la medida es necesaria ante la crisis del país. Estamos de pie contra una dictadura, escuchen bien que se cae a pedazos. Por eso, este momento es el momento de ponernos más allá de los sacrificios que sé que estamos haciendo, porque nadie se escapa de eso. Nuestra gente, yo lo sé, lo sabemos, ya ha sacrificado demasiado. Para que sea aprobado en su totalidad, debe sellarse en la Organización de Estados Americanos, OEA. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela rechazaron el tratado en 2012 porque no se aplicó en la Guerra de las Malvinas en 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Según la oposición, con esto se busca presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien también fue presionado por Estados Unidos, que en un comunicado le dijo al mandatario que tiene poco tiempo para dejar el poder con garantías si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas sanciones.